Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Espero que se encuentren bien toditas, donde quiera que se encuentren. Muchas bendiciones. Gracias por todo su apoyo en el 2012. Bueno, ahorita quiero compartir con ustedes. Voy a darle la rifa del Q-Look de diciembre. Ahora voy a ver quién será la ganadora, la futura ganadora o el ganador. Pero antes de compartir quién será el ganador, quiero dejarles saber que es sumamente importante que cumplan estos tres pasos para participar en este concurso. Darle like a la foto, darle share y compartir un consejo con sus amigos. Escribir algo bueno o bonito de nosotros, lo que ustedes quieran escribir, recomendarnos dentro de la foto. Son tres simples pasos. Darle like, darle share, que es compartir la foto y escribir lo que ustedes gusten en la foto. Bueno, muchas bendiciones para todos. Les deseo mucha suerte. Aquí están sus nombres. Hubieron más de 80 participantes en este concurso, pero no todas le dieron like, no todas le dieron share, no todas compartieron. Así que aquí están los nombres de las que hicieron los pasos correctamente. Así que muchas bendiciones, mucha suerte a todas. Ahora yo soy quien va a coger la futura ganadora. Esperemos a ver quién es. Bueno, la futura es una ganadora. Lo dijimos de antelación. La futura ganadora es una ganadora. Se llama Sofía Hernay. Bueno, chicas, no se olviden. El concurso continúa. Lo vamos a querer hacer todo el año. Ahora vamos a comenzar en febrero. El mes de enero lo dejamos de descanso, ya que nosotros estuvimos de vacaciones. Lógicamente tuvimos la primera semana y no le pudimos dar la oportunidad de que tuvieran 30 días para hacer el concurso. Entonces, a partir de febrero comenzamos. Acuérdense que son tres simples pasos. Darle like, share y compartir un comentario y recomendarnos con sus amigos. Esos tres pasos y con esos tres pasos puede ser la futura ganadora de un cambio de luz valorado en 200 dólares. Ahora, a la ganadora de este mes tiene 30 días a partir de que el video salga a la luz para que pueda reclamar su premio, para que se recupere su premio. Muchas bendiciones a todas. Gracias por todo su apoyo. Muy agradecido con todo mi corazón de brindarle el servicio que ustedes necesiten. Gracias de parte de todas las familias de Q Salón y de cada uno de nosotros. Muchas bendiciones, besos y los quiero mucho. Peace. Gracias.